me mueve mucho, a ver hola gente, ¿qué tal? ¿cómo están? una vez más Beto Salazar en un complejo turístico bueno en esta ocasión estoy en la Comunidad Alucus a ver, creo que está ubicado a 30 minutos de la ciudad de Tena y hay que tener en cuenta que estamos en la Laguna Azul específicamente es la Laguna Azul vamos a entrar a ese complejo turístico vamos a ver qué sorpresa nos tiene en este día acompáñenme bueno gente estamos adentro ya justo en el río hay piedras enormes como lo están viendo y aparte de ello comentarle de que este día está haciendo un sol tremendo es sopocante pero seguimos aquí vamos a ver este panorama tan bonito mire por allá vemos como dicen que tienes suerte pero no saben que trabajar más de 14 horas al día ya es tu rutina dicen que fue obra del destino pero no saben las miles de veces que intentaste algo hasta que por fin lo lograste dicen que no todos nacen con una mentalidad como la tuya pero no saben cómo te temblaron las piernas antes de arriesgarlo todo por un sueño en fin ellos solo dicen porque en la vida siempre son más los que critican que los que construyen son más los que se quejan que los que aportan son más los que hablan que los que hacen porque la gran mayoría de las personas prefiere refugiarse en su zona de confort que arriesgarse a equivocarse porque es más fácil seguir el camino trazado que aventurarse en la incertidumbre porque es más fácil mantenerse en el promedio que exponerse al fracaso por intentar algo diferente por eso queremos decirte gracias